Voy a implantar, voy a implantar un nuevo estilo para que tu puedas bailar Y gringo me dijeron y gringo me quedé Encima de las tarimas me tienen que ver Y gringo me dijeron, y gringo me quedé, encima de la tallima me tienen que ver Y me dicen baby rasta y así me quedé, directo de la monja yo te canto reggae Y me dicen baby rasta y así me quedé, directo de la monja yo te canto reggae Me dicen baby rasta, me dicen baby rasta, me dicen baby rasta Me dicen baby rasta, me dicen baby rasta, me dicen baby rasta Blan, blan, blan yo le doy, a que se meta conmigo a muerte le doy Blan, blan, blan yo le doy, a que se meta conmigo a muerte le doy Blan, blan, blan yo le doy, a que se meta conmigo a muerte le doy Y blan, blan, blan yo le doy, a que se meta conmigo a muerte le doy Dispara, dispara, dispara y no para Este mi lengua más rápida que una bala Que dispara, dispara, dispara y no para Este mi lengua más rápida que una bala Oye lo hace, escúchalo, hace Hada mi jaca viene a destruir Oye lo hace, escúchalo, hace Hada mi jaca viene a destruir Oye lo, escúchalo Hada mi jaca no es un juego Oye lo, escúchalo Hada mi jaca no es un juego Escúchame, jaca no es un juego Óyelo bien que esto es lo que doy Escúchame, jaca no es un juego Óyelo bien que esto es lo que doy Oigo mi voz de acá, mi voz va a disparar Como mi nueve blanca, fría mollada Al que se ponga listo yo lo voy a callar Porque yo vengo de la mora y el dinero para cantar Así que escúchame, no se me rima Cuando Wilma te canta nadie puede parar Porque soy el filósofo que te hace bailar Porque soy ese pueblo que te puede quemar Como ya me encendí de la tarifa, venga el gelo Porque yo vengo de la mora y el directo a cantar Como mi voz de R15, mi voz va a disparar Que dispara y no para lo que vaya contra Y venga el party para yo cantarle este Mi lirica que hace que tú bailes y prende el filo para arrebatarnos Antes que te apague yo quiero tripearte Así que chica, pues brinque en la cama Cuando hunde perro este baita ira no te consiste Yo vengo a arrebatar Mira este año yo vengo a matar Vine a matar, vine, vine a cantar Y me tendrán que escuchar Vine a matar, vine, vine a cantar Y me tendrán que escuchar Así que capta y escucha lo que te voy a decir Ahora todo el mundo tiene que sonreír Un nuevo cantante ha nacido en la tarima Pero viene con la quemadura que viene encendida bien alegre Iré mostrando su arte Cuando coge el micrófono se puede controlar Cuando canta en la tarima se pone imperativo La gente se agita y aclama por el gringo Aclaman y aclaman y se ponen a gozar Por eso el gringo ahora te va a cantar Y es mi corillo que me puede ayudar Por eso en la casa me tienen que escuchar Y ahora mi corillo está disfrutando Y tú sabes que mi voz ahora te está gustando Naciendo para la música, cantando en la tarima Soy como soy, llegaré a la cima Dale tiempo al tiempo y yo llegaré Cuando llegue el tiempo yo te voy a complacer Dale tiempo al tiempo y yo llegaré Cuando llegue el tiempo yo te voy a complacer Así que capta, que capta que vengo a matar Este año yo vengo yo a matar Así que capta, que capta que vengo a matar Mira este año yo vengo a matar Porque yo vine a matar Porque vine a arrasar Blan, blan Vine a matar Porque vine a arrasar Blan, blan Vine a matar Vine a matar Vine, que vine, que vine a matar Porque yo vine a matar Porque vine a arrasar Blan, blan Lo que traigo, lo que traigo Es mucha acción Y con mi voz yo te pongo en onan Soy como una almija que te pico y te hincho Por eso mucha respeta En nombre de chico Cuando me agito no me puedo controlar Cuando empiezo a cantar Yo empiezo a gritar Yo no soy el chico Más poderoso que una persona nebulosa Yo soy cauteloso Yo no quiero imitar A Superbar Yo soy el gringo Una persona especial Yo no quiero imitar A Superbar Yo soy el gringo Una persona especial Vine a matar Vine, vine a cantar Y me tendrán que escuchar Porque yo vine, que vine, que vine a matar Y me tendrán que escuchar Porque yo vine a matar Porque vine a arrasar Blan, blan Vine a matar Porque vine a arrasar Blan, blan Vine, que vine, que vine a matar Vine, que vine, que vine a matar Vine, que vine, que vine a matar Porque yo vine, que vine, que vine a matar Toda esa chica que me quiere enamorar Todas esas chicas me las voy a llevar, todas esas chicas que me quieran enamorar Todas esas chicas me las voy a llevar, la gente anuncia que ese boy va a quedar Oye, no paran de gritar, están loquitos, loquitos, loquitos por escuchar nuestra canción Porque nosotros, nuestras chicas, causamos emoción y me pregunto ¿Por qué no paran de gritar? Es que yo tengo un toque mágico, bien especial Ahora es que canto para las mujeres, todas esas nenas que se echen para el frente El corrillo me mira, yo en la tarima, porque ahora no con eso me rima Yo canto esto para estas nenas, muevan los pies y también las caderas Yo no termino ahora de cantarte, porque las nenas hasta que pican y arden Yo ahora empiezo a brincar, por eso las nenas me tienen que mirar Yo en la tarima, haciendo como un loco, ahora las nenas no miran a otros ¿Y a quién ellas miran ahora? Ellas ahora solo me miran a mí Y ya tú te imaginas que yo canto para ti Ellas ahora solo me miran a mí Y ya tú te imaginas que yo canto para ti Cuando Will me canta, las chicas se menean Cuando Will me canta, nadie la puede parar Cuando Will me canta, las chicas se menean Cuando Will me canta, nadie la puede parar Este es mi química, mi lérica, perfecta, fantástica, dinámica, mi música, maestra Para todas estas chicas que me quieran escuchar Porque aquí yo llegué para poderla bailar Cantaré, cantaré y no me callaré Que me trate de caer, yo lo destruiré Y cantaré, cantaré y no me callaré Que me trate de caer, yo lo destruiré Que me trate de caer, yo lo destruiré Life interesante ROTING SHOT GUY!